¡Gracias! 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 ¡Faltan mucho! ¡Esto ya está a punto! ¡Ay, qué frío! No te dejo. Vale, no tardes, no tardes. ¡Hada! ¡Hada! ¿Qué? ¿Ya lo tiene? Ya está. ¿Tariste la varita? Sí. Venga, adelante. Pinocho. Pa, ¿qué mierda es esto? ¿Te parece normal? ¡No! El problema era la normalidad. Pinocho. 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 Pinocho.